Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a ganar de GearSplay, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Mafia 3 Bueno, aquí estoy aparcado, vale, aquí estoy aparcado, ¿por qué? Porque me dirigía a donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior Aquí, habla con María Baba María tiene novedades del sobre de Paul Simon, el cachorro María tiene novedades sobre Paul Simon, el cachorro Así que, bueno, vamos a ver qué novedades tiene los navidades por ahí Bueno, que estamos ya en la época, ¿eh? Bueno, chicos, vamos a ver lo que... Bueno, pues lo que... Lo que nos puede decir María de este cachorro después de quitarnos pues varias misiones que tenemos en este barco Por aquí, oye, por aquí, por aquí En este barco, la verdad que... Bueno, hemos hecho bastante misiones en este distrito, ¿eh? Vamos a ver con María, a ver qué nos dice A ver, María Tendrase un cafecito por aquí, María Bueno, María en el vertedero, bueno, ¿y qué hacemos, mija? Cachorro, quiero decir, el señor Simons me ha despedido hoy Parece que te alegras Al parecer el negocio va mal y no se puede permitir mi sueldo Pero, a decir verdad, me alegro de salir de ahí, de ese sitio ¿Está cachorro en el vertedero ahora mismo? Sí, ¿y por? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a matarlo? Eso depende de cachorro Nos vemos, María Tranquila, María, no te asustes, mija Bueno, vamos a ver qué... Nos da la puerta, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué nos dice este cachorro Por aquí veo... Ah, mira, granalina por aquí Venga, vamos a pillar La granalina, bien Bueno, vamos a ver este... Al cachorro este Bueno, fijaos, ¿eh? Que este es el bar de los polis, ¿eh? El ron de cloc Este aquí Cada vez que pasamos por aquí están los polis Así es la mafia que hay en este... En estos distritos Bueno Vamos a ver con... Ustedes tranquilos, ¿eh? No hagas nada Vale, vamos a hablar con este... Simón Arias, el... El cachorro Vamos a ver qué nos dice Bueno, qué nos dice Vamos a acabar con él seguramente Pero... Sí, claro También qué nos dice Porque... Antes de acabar con él seguro que nos irá... Le sacaremos alguna información Bueno, somos el que casé Vale Se quitó buga, ¿qué aquí tenemos? Bueno, está la pala poli Aquí está la poli ¿No te vas al... A round the clock? A la pala de ustedes, ¿no? Vale, chicos Vale, chicos Vamos a ver Lo han encontrado en un antro del Hollow Con una aguja colgando del brazo Bueno, aquí vemos... Uff 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 Aquí va a ser una cosa ¿Qué coño ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? Acaba con él ¿El? ¿El arancado? Venga Vamos Bueno, aquí... Chicos, aquí vamos a hacer una cosita, ¿eh? Vamos a pedir aquí ayuda Venga ¿Alguien te mate a estos mamores? Por supuesto Me vamos a pedir ayuda ¿Puede haberse fumado? Ahí está el sospechoso Chicos, en el problema Hay un fron negro con arma de fuego en Barclay Respondan Uff Uff, aquí tenemos a la policía Bueno, bueno Qué marrón, colega Qué marrón Qué marrón, colega Vamos a... Borg dice que me puedes ayudar a tranquilizar ¿Verdad? Pues claro Empiezo a hacerme una idea Sobre cómo se hacen las cosas en este distrito Pero todavía puedo hacerlo Vale, venga Voy a alejar a la policía Uff Aquí se puede armar la de San Quintín, ¿eh? Madre de Dios Este puto... El cachorro este está... Pues está aquí muy bien defendido, ¿eh? Mira, mira, mira Vale Vamos, señores Mira, grenadina aquí Venga, vamos a por este... A por este cachorro ¿Dónde estás? Uff Toda la mierda Qué jodida ¿Qué te pensabas, chaval? ¿Qué te pensabas? A ver, cuéntanos algo Joder Voy a morir en un puto vertedero Sí, está ahí, no, sí Venga Negocios de basuras asegurado Bien Todos los subjefes querrán mejorar sus ingresos Así que te ofrecen favores con armas Mejoras de vehículos y servicios a través de sus socios Además de asignar un negocio A su jefe aumentará la lealtad hacia ti Vale, entonces Antes de tomar decisión Revisar los posibles favores Mejor de tu subjefes Pulsando... Vale Vale, vale Que ahora podemos... Vale, perfecto Podemos asignar ahora los negocios A tanto a Cassandra A Thomasburg O a Vito Escaleta No me lo voy a pensar, tío Se lo voy a asignar a Vito Vito es un personaje que le tengo yo mucho cariño Por el tema del Mafia 2 Y eso es mafioso Es mafioso Lo perderé este lugar Eso es mafioso Y sabe de qué va esta historia Bueno, de todas formas Como ahora ya podemos... Asignar el tema de... De los negocios No sé si darle uno a cada uno Y después... Decidirme, no sé No sé, no sé No sé Es que también nos interesa que Tanto Cassandra como Thomasburg Nos echen una mano, entonces Le damos un poquito de vidilla también a ellos Para que nos echen una mano con este Salmarcano Bueno, poco a poco Cualquiera que piense que Sammy Robinson planeó el robo de Mardi Gras es idiota Que participara no significa que fuera idea suya Y nunca se aportó ninguna prueba El dinero no se recuperó Y Sammy no se disparó a sí mismo en la nuca Y luego incendió su propio ar La gente creyó que era el responsable solo por el color de su piel Vale Perfecto Estarás contento Llévate una inyección Vale, que cada uno te va dando cositas Bueno, vamos a ponerle aquí en el... Pues este... En Maka Y nos vamos de Barclay Que ya tenemos prácticamente todo hecho Nos vamos a ir a... Con Donovan Corrupción tolerada ¿De dónde van a obtener información sobre la... Porquería y la corrupción del centro? Bueno, pues nos vamos para el centro, señores Nos vamos para el centro Sí, señor Bueno, pasta, 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 pasta Vale, venga Pues nos vamos Nuestro buga, eh Qué penita la de la música, tío Qué penita Perdonar Es que a veces pongo los videos, tío, como Funciona la de la música Tengo que estar enlizándolo Quitándosela Bueno, sin medio de apoyo No quiero tener prima con la pasma, eh Bueno, vamos a ver la tono Tengo que ir a la voz, tío Tengo que ir a la garganta A ver... No, 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 no Uy... Se salvó, señora Bueno, vamos a ver a Donovan A ver qué nos cuenta Quería saber que Donovan, como les digo siempre Está con sus cacharros Y sus... Y sus... Y sus... Y sus cosas Que siempre, pues bueno También nos averigua cositas Este Donovan, eh Nos averigua bastantes cositas Siempre vale la pena ir a la alcornel Vamos a ver qué nos dice ahora, eh Creo que... Donde nos elegimos ahora que es el centro Pues creo que... También hay una montada buena, eh Aquí en todos los centros hay... En todos los centros hay aquí... Mafos... Mafios Se debe estar el gobierno O cualquier cosa que lleve... El gobierno, ¿no? Que lleve sus... Eh... Pues las cosas que uno lleva al alcohol Otro lleva los cigarros Otro lleva... Eh... Las armas Aquí todo el mundo lleva a los suyos Así que... Aquí... Ah, mira Vamos, tenemos que esperar aquí a donde Como les digo Aquí cada uno espera En cada distrito Hay varios capos Que llevan sus cosas Y aquí... Pues ellos Hacen y deshacen Esta parte de la ciudad La dirige un tal Tony Derasio Por lo que he averiguado Es un puto rarito Un mago de los números O algo así Entonces se encargará De las cuentas de Marcano De sus cuentas Blanquea su dinero Joder Hasta de las relaciones De Lu con los funcionarios Tony se asegura De que les llegue puntualmente La pasta ¿Cómo llego hasta él? Bueno, aquí se pone interesante Tony vive en uno de los áticos De lujo Del Hotel Royal El acceso al ascensor Está restringido Y el resto del hotel Está lleno de matones De Tony Bueno, no estará allí Todo el tiempo Necesitaría saber Sus horarios Llevo un mes Vigilando a ese cabrón Y ha salido Exactamente una sola vez Y fue porque Uno de sus hombres La cagó Le destrozó El brazo izquierdo Al infeliz Parece que usa Un negocio Para realizar sobornos Y blanquear El dinero De Lu Y otro Para exprimir A la ciudad Ataco Se altera Y ya puedo entrar Y de paso Jodes las cosas Entre Lu y él Ten mucho cuidado Que Tony sea un puto Al helado No significa Que no vaya a cortarte Los huevos Si le das la oportunidad ¿En serio? ¿Una suscripción gratis? ¿Qué miras, eh? Es que Me cuesta un follón, eh Bueno, vamos a A ver Misión de la historia Los bloqueos de alquantaje Vale Vamos a hablar con Con este Que no decía Habla con Con Harlock Clay A ver Vamos a hablar con este Venga Vamos a ver Que nos cuenta Tony Deracio Lleva al centro De la ciudad Como una máquina Bien engrasada Este tipo de Lugartenientes Que consiguen Guardar la calma Incluso al estar Frente a su Increíble capo El tío Lou Marcano El tío depende De Tony Para gestionar Finanzas Y sus operaciones Si acabas con Tony Dejarás descubierto El punto débil De Lou El tío Tío Bueno Para lo llamativo Y todo Hay que acabar Con este Tony Porque Esto es una pieza Clave Si acabamos Con Tony Checamos Checamos con Tony Que le estamos dando Un duro golpe A Sale No me gusta Harold Colley Del Tattler Cumbre de corrupción De Deracio No creo que sea bueno Para la salud Dar nombres De la organización De Marcano Es que no lo sabes Hasta el humo De los cigarrillos Te mata Así que esto es lo que sé Hay funcionarios De la ciudad Que aceptan sobornos Chantaje Material jugoso En el centro de todo Está un tipo llamado Frankie Bernard El problema es Que no sé dónde opera A lo mejor Me cuesta encontrarlo Ah Pero el caso Es que he oído Que el señor Bernard Recurre a puntos de intercambio Sitios donde su gente Deja los sobornos Para que los funcionarios Los recojan Y sé cuáles son Además Creo que Frankie Tiene guardado material Para chantaje Con información Sobre todos Sus tratos sucios Intentaré que uno De esos mensajeros Rebele dónde se esconde Ese hombre misterioso Y sus secretitos De chantajista De que trabaja Para Bernard Es igual de discreta Que él Tendrás que buscar Alguna forma De hacer que hablen Pues sí Mira por aquí tenemos Frankie Esto es bueno A los políticos Que entrega el dinero Bajo acuerdos Lleva sueños Y Vale Tranquilo Mira Glenarin aquí Venga Bueno Ya que estamos ¿Eh? Putas alcantarillas Tío No quiero ir A las alcantarillas Quiero irme A Bueno Vamos a ver El mapa Oye Oye tipo Y si A ver los bugas Que hay aquí Está guapo Tu buga Le iba a quitar El coche Pero se lo voy a dejar Se lo voy a dejar También Porque Claro No tengo por dónde salir También con el coche Bueno chicos Vamos a ver En el mapa A ver Vamos a ver Nos queda Interroga los chantajistas Venga Vamos para ahí Vamos a hacer una misión De este Venga Vamos a interrogar A ver Que nos Que nos comentan Que nos enteramos Bueno Estamos aquí Pero que estamos Muy Por muy lejos Bueno Se sucede y pico Mientras que estaba Más cerca En verdad Tendrado pipi Bueno Bueno Ahora si puedo aquí A ver Opciones Ahí Ahí Interrogar Interrogar Bueno Bueno Esto ya vengo yo De vueltas Esto ya vengo Ya de vueltas Y voy a ponerle El coche Justamente aquí Ahí ¿Por qué le pongo El coche aquí? Por una sencilla razón Que se intenta escapar Como la otra vez El hombre dijo Que te vio Eso es mentira Me oculté en la esquina Y era invisible Como un puto cristal La próxima vez Ponte al otro lado De la puta calle ¿Me estás oyendo? Si este Al suelo Es una granada No debería saber venir ¿Es una granada? Me ha disparado Aquí Ven Ven Ahí Al suelo ¿Cómo gana su dinero Frankie Bernard? El señor Bernard Tiene algunos cobradores Haciendo entregas Solo sé el tipo de coche Que conducen Reclutar Venga Encuentre y sígalos Cabrales De chantaje Vale Encuentre y sígalos Los cabrales de Frankie Que tengan dinero A los políticos corruptos Sígalos Para encontrar Una buena pila De dinero Que te podrás Vale Bien Bueno Tenemos varias transmisoras De estos tío Tenemos que Tenemos que colocarlos Hace tiempo que no coloco ninguno Vale Y aquí ¿Dónde está la grinalina? Joder ¿Y esto? ¿Lo esperaba esto? Joder Joder Vale 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 La tenemos llena Bien Bueno chicos Vamos a Eh ¿Qué va a hacer con esa arma? Bueno Vamos a esconder el arma Y vamos a llamar A la Chiquita Vamos a cargar un poco Vamos a cargar un poco de guita En el centro Claro querido Voy hacia allí ahora Vamos a ver el mapa Eh Vamos a hablar con este Habla con Lenny Davies Venga A ver 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 ¿Venga? ¿Necesitas hacer un ingreso, cariño? Me voy Llámame Si me necesitas Hasta luego Nena Vamos ahora con Lenny Davies Este Venga Vamos a ver A ver A ver Vamos a ver A ver Vamos a ver A ver A ver A ver A ver Chicos Si 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 vamos a ir hasta Hasta este Tony Que le lleva las cuentas Al Salmarcano este Y de branquear dinero Y todo el tema Podemos dar un culpador Un duro golpe Casi no lo digo Al señor Salmarcano Cuidadito Vale, vamos a ver Vamos aquí Aquí no Aquí Bueno ¿Eres tú? El hombre con el que tenían que encontrarme Si, chico, si Un coña, por favor ¿Qué coña? Un Sol y Sombra Servicio está muy mal últimamente Me han dicho que tienes información para mí Me llamo Lenny Davis Trabajo en el ayuntamiento Y tu amigo dijo que podrías ayudarme con el tipo que me está chantajeando ¿Y qué tienes para que merezca la pena chantajearte? Mi oficina aprueba los nuevos proyectos de construcción Yo la cagué Le puse los cuernos a mi mujer y ese tío Jimmy Cabar Lo grabó Resulta que la chica trabajaba para él Y ahora le perteneces No Me está obligando a sellar proyectos de construcción falsos Y cobre los cheques a través de su empresa Cabar Constraction Habrás visto los carteles donde está construyendo el nuevo ayuntamiento El caso es que Cabar no aparece a menos que haya algún problema No te preocupes Se me da bastante bien causar problemas Algunos de sus hombres merodean por el centro Mira, no soy malo Solo he cometido un error Eso es todo Procura no llamar la atención, Lenny Les haré una visita a los hombres de Cabar Y averiguaré lo que saben Lenny, Lenny, Lenny Ay, Lenny Eso no se hace, Lenny Materiales de conducción comprados por la internet Para luego volver a venderlos Descárgate a todos los materiales que puedas Vale, Lenny Ay, Lenny Por Dios de la vida, Lenny ¿Cómo se te ocurre? A ver, vamos a ver Vamos a... Mata a los sicarios de Cabar Venga Mata a los sicarios de Cabar Perdón, 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 chico, pero... Este es Lenny, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre ponerlo en la zona de tu mujer, Lenny? Ay, Lenny El problema es que me ha hecho ¿Quién me ha buscado a Lenny? Bueno, por lo menos no he hablado de información Venga, te voy a perdonar Vale, vamos a ver Matar Vale, esto podemos conseguir Pam Papas, pero no Quiero ir a por las misiones Uff Un poco más de brillo, por Dios Nos pagamos por horas Oh, señor ¿Aquí qué hay que...? Tranquilo, chicos No os mudéis Buenas al vinko Seguidme Vamos, Lenny Vinko Uff, no tenemos armas Vale, bien ¿Cuántos nos quedan? Uno menos Sale Vamos a curarnos Hasta luego, Lucas Que bueno Oh, si me pilla con el franco Eh, adrenalina por aquí Señor ¿Dónde? Ahora, ¿qué tenemos por aquí? Mira Vale, aquí Bien, bien Bueno, chicos Ahora vamos a destruirle Todo lo que es aquí El almacén Venga Perfecto Nos piramos Vamos a... Vale, vamos a ver Vamos a ver qué tenemos más por aquí Interroga los capacetes de acabar Max Es informado de acabar Y ya tiene contactos en el mercado clandestino De material de condición Si lo elimina, perjudicarás a acabar Tanto profesional como... Vale, pues ya nos vamos Un buga Porfa Voy a pie por el centro Y necesito otro buga Voy, chico Solo lo estoy calentando Vale, que tenía el mío aquí Vámonos Bueno, vamos a interrogar a este Eh... Vale, por aquí cerquita está, eh Cuidadito Me voy a pisotear el muro Aquí Vale, señora Vamos a ver cómo... Uff No dejéis que me ocurra nada Vamos a interrogar a este Venga, a ver qué... Eh, cariño A ver qué pasa Esa mierda es propia de los boinas verdes Pues sí, chaval, sí Dejad de holgazanear Venga Si no queréis esforzaros Encontraré a alguien que sí A ver Uff Cuántos tenemos aquí, colega ¿Qué ha sido eso? Mira, si viene para acá, tío Podemos... Venga Cuéntame todo Sé que trabajas para acabar Dime qué tiene planeado El señor Cavar ha movido un cargamento enorme Y el dinero está ahí Esperando a que alguien se lo lleve Venga, hasta luego, Lucas Con que el cargamento está aquí Vamos, Lincoln Muévete Echamos un vistazo a esa zona Nos estamos retrasando Uff, casi me pillo, eh Vale, a ver cuántos nos quedan aquí Nos quedan dos Vale ¿Qué demonios ocurre? No hay tantos lugares para esconder Negad Lo... Vale Bien, perfecto, chicos Venga, tomad por el culo Oye, vamos Le estamos jodiendo todo el negocio, eh Perfecto Sí señor Vale, por aquí nos queda otro Vale Vale Vale, nos queda el furgón Vamos Vamos Es que no tengo bombas Es que no tengo explosivos Y si aquí tampoco me... Bueno, a ver si... Vale, recuperamos munición A ver si podemos comprar explosivos Un corte molotov Vale, granadas no... Ya hemos terminado Sabes dónde encontrarme Granadas no podemos Bien, perfecto Hombre... Ah, bueno Iba a decir... Vámonos, 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 Lincoln Que nos quemamos Iba a decidir... Hemos también llevado nuestro coche Pero no Hemos cambiado el coche del esto Bueno, chicos Vamos a dejar este capítulo hoy por aquí Estamos... Estamos haciendo cositas Y... A ver esto qué es Roba el alejo del dinero de cavar Dice que la pasta... Riesgo... Badaño... Dice que la pasta de la ventana de materiales de construcción robados Podrían estar en un remorque en la parte trasera Bueno, tenemos varias cositas que hacer en este centro, eh Tenemos varias cositas que hacer Y esto... Interrogar, ¿no? Vale, interroga, vale Tenemos varias cositas que hacer en este centro Hemos hecho cositas Acuérdense de que todo esto es para apoyar a este... Tony de Lazio Tony de Lazio Y... Y ahí sí le vamos a hacer daño a Salmarcano, ¿vale? Ahí sí le vamos a hacer... A hacer daño Pero bueno Vamos a ir haciendo las cosas poco a poco Hemos hecho cositas hoy Eh... Hemos acabado con el anterior distrito Y estamos aquí en este centro Que aquí sí, ¿verdad? Que ya se arma Bueno, que hay... Bueno, que le vamos a hacer daño a Marcano ¿Vale? Si podemos hacer... Hace, Tony Aquí ya le está... Eh... Le está costando pasta a Salmarcano Lo que le estamos haciendo Así que nada, chicos Lo dejamos por aquí Espero que les gusten los temas fitteres Y nada, como les digo siempre Eh... Los invito a que se suscriban a mi canal Y el desplay Y nada, como les digo siempre también A cuidarse, mis hijos Adiós O... Okey O... 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 Gracias por ver el video.